Música Les damos la bienvenida a Tu Conexión Aquí y Ahora. Un programa que hacemos todas las semanas para todos ustedes. Mi nombre es Elaine Enríquez. Qué bueno que nos acompañas. Les presento a nuestro invitado, Pedro Pablo Fuentes. Él nació en Argentina y actualmente reside en Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como rector de nivel medio en la Escuela Cristiana Evangélica en Argentina. Es pastor de la Iglesia de la Familia. Además de fundador y director de Sembrar Ediciones Cristianas, como autor literario escribió Podemos Triunfar, que es el tema a conversación. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar aquí con nosotros y con este bello libro que nos va a dar mucho conocimiento al triunfo que podemos adquirir. Bueno, muchísimas gracias Elaine por invitarme. Es un gusto, un placer, como cada vez que tenemos oportunidad de encontrarnos a través de estos programas tan exitosos que vos tenés. Así que me alegro mucho de compartir con toda la audiencia, además, este tiempo especial que Dios nos concede. Para nosotros es un privilegio, es un honor tenerlo acá nuevamente en el programa, ya que esta es su familia, así que lo vamos a ver numerosas veces, pero en este caso como autor. Y este libro, del cual quisiera que nos diera inicio y nos hablara sobre él. Bueno, cómo no, cómo no. Este es el primer libro que yo escribí. Este año cumplimos en la editorial 20 años y la editorial nació con este libro que, por supuesto, no imaginábamos que íbamos a hacer una editorial, pero bueno, así Dios lo quiso. Y yo escribí este libro pensando que era el único que iba a escribir, pero evidentemente Dios fue guiándonos al equipo y seguimos adelante y tenemos ya una producción bastante abultada de libros. Pero este libro, que fue el primero, se llama Podemos triunfar porque yo tenía 40 años cuando escribí este libro y trabajo con adolescentes y jóvenes. Soy rector de un colegio secundario aquí en Argentina, en Buenos Aires. Y muchos de estos jóvenes que yo vi transitar por nuestra escuela, después encontrarlos que no lograron alcanzar realmente objetivos altos en la vida, sino que se quedaron a mitad de camino y fracasar, se sintieron fracasados. Y uno se pregunta por qué. Entonces, yo te decía hace un ratito cuando conversábamos antes del programa que la frase de Charlie Swindoll, aquí en Argentina decimos me hace mucho ruido, porque Charlie Swindoll dice en uno de sus libros que el mayor desperdicio que hay en la humanidad, en la sociedad que vivimos, no es de recursos naturales ni de cosas materiales que tengamos, sino que el mayor desperdicio es no aprovechar las potencialidades que cada uno de nosotros tiene. Y esto a mí me desafía realmente, porque es verdad que algunos tienen más oportunidades que otros, pero ¿en qué medida se utilizan los recursos que cada uno tiene? Y cada uno tiene muchos recursos. En principio, el recurso de la vida, la inteligencia, la familia, las posibilidades de tener líderes, hombres y mujeres alrededor que te ayuden, que te formen, oportunidades, recursos materiales. Así que muchas cosas que tenemos no las explotamos y entonces eso nos lleva al fracaso. Que por supuesto, en el desarrollo del libro, que ahora seguramente vamos a conversar, hay algunos puntos muy importantes, porque a veces se va al extremo de pensar que bueno, Dios me va a llevar al triunfo, así que oro, leo la Biblia, voy al culto y ya Dios me va a mandar el triunfo en una cajita. Y esto no es así, de ninguna manera. Así estoy de acuerdo, Pedro, porque no es fácil. Las cosas hay que educarse, hay que analizarlas, hay que saber cómo también presentarlas y procesarlas en la vida para poder llegar a algún triunfo. Cual triunfo se define de acuerdo a cada persona. Ahora, me encanta el título del libro porque da afirmación de que podemos triunfar. Sí, definitivamente, definitivamente. El triunfo no es para un grupo selecto. Por eso el libro comienza dando las razones de por qué las personas en general no triunfan. Y si te parece, yo voy a comentar algunas. ¿Por qué las personas en general no triunfan? Y yo creo que sin decirlo, sin hacer un discurso de esto, la persona se escuda en falsas razones de su fracaso. Es decir, da argumentos de por qué ha fracasado y todos esos argumentos no son verdaderos. Por ejemplo, el primer argumento que una persona que se siente fracasada y que no ha logrado el éxito expone es que los demás tienen la culpa. Es decir, yo no triunfé, yo no alcancé objetivos, yo no terminé mi carrera, yo no tengo una buena familia, yo no pude adquirir bienes materiales, yo no pude viajar, yo no pude llegar a un nivel en mi trabajo de una posición de jerarquía porque los demás me boicotearon, ¿no es cierto? Y la verdad es que no es así. Esto viene de vieja data. Cuando uno va al registro bíblico, el primer pecado que el hombre comete junto con Adán, junto con Eva, es la desobediencia a Dios, pero inmediatamente, ante ese fracaso de haber desobedecido a Dios, el hombre le dice a Dios, cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? Él responde, la mujer que me diste me dio de comer. Es decir, Adán no asumió su responsabilidad, no dijo, yo me equivoqué, no dijo, la mujer me ofreció y yo podía haberle dicho que no y sin embargo, por quedar bien, por no molestarla, le dije que sí. No, 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 dice, la mujer, ella tiene la culpa. Y siempre estamos encontrando un culpable. Yo suelo contar en las conferencias que doy, en las charlas, cuando hablo de este tema, que a mí me chocaron con el auto, con el carro, como dicen ustedes allí, me chocaron cuatro veces. Y cada vez que me chocaron, yo volví a casa y le decía a mi esposa, me chocaron. Y mi esposa me preguntaba, ¿quién te chocó? Y la primera vez me chocaron dos columnas. Pero la expresión es, me chocaron. Y la segunda vez me chocó un puente. Y la tercera vez me chocó un portón. Y la última vez aquí en Buenos Aires me chocó un auto parado, detenido. Es decir, pero mi expresión fue, me chocaron. Por eso el empleado dice, me despidieron. El alumno dice, me bocharon, dicen aquí en Argentina, cuando no te aprueban un examen. Siempre el otro me lo hizo. Y yo no asumo mi parte de responsabilidad. Y esta es, si nosotros no logramos superar este punto, vamos a seguir en el fracaso. Porque como no nos sentimos responsables, lo más fácil, lo más sencillo, es tirar las culpas hacia los demás. Y a veces nuestros amigos, los psicólogos, que yo los quiero mucho y los respeto, suelen hacer hincapié, algunos de ellos, no todos, en una línea de tirar las culpas a otros. Tu crianza, tus padres, tus profesores, tus pastores, tus líderes, los gobernantes, siempre ellos tienen la culpa. Y es verdad que en muchas ocasiones hay personas que tratan de hacernos daño. Pero el pasado nos condiciona, pero no nos determina. Y yo esto de alguna manera lo saco también de mi experiencia personal, no solamente de las lecturas teóricas y filosóficas que uno pueda encontrar. Yo vengo de una familia en donde mi padre se fundió. Se fundió quiere decir que quedó sin nada, perdió un campo que tenía. Quedamos solo con la casa. Mi padre falleció cuando yo tenía 11 años. Mi madre quedó viuda con 7 hijos. Entonces tuvo que hacer todo un esfuerzo para poder educarnos. Y con el correr de los años yo me doy cuenta que hubieron muchas cosas en mi historia, en mi biografía personal, que me podrían haber llevado al fracaso total. No digo que soy un súper exitoso, pero a lo menos trato de luchar para lograr el objetivo que Dios tiene, lograr los propósitos que Dios tiene para mi vida. Y no me siento un fracasado realmente, me siento un desafiado, un desafiado a conquistar lo que Dios tiene para mí. Pero no le echaré la culpa a los demás. Asumiré mi responsabilidad y en la vida no cuenta tanto lo que me pasó, sino qué hago con lo que me pasó. Ahí es el puntapié inicial de una persona que va a triunfar. Es verdad, Pedro, porque muchas de las veces nosotros siempre estamos mirando que la otra persona o que la institución o que el lugar fue el hecho del por qué tuvimos el resultado que tuvimos. Pero si no enfrentamos de que nosotros cometemos el error, entonces no vamos a poder aprender y no vamos a poder superar ese error para no volverlo a cometer y poder seguir adelante ensanchándonos en conocer y aprender para poder hacerlo bien cualquier cosa que la persona esté tratando de alcanzar. Exacto, exacto. Nosotros ahora en esta charla seguramente vamos a ir avanzando y hablaremos de algunas claves para triunfar. Pero antes tenemos que deshacer lo andado porque si no tomamos conciencia de la situación en la que estamos, es difícil avanzar. En el secundario, cuando yo era alumno, ahora estoy de rector en el secundario, en el mismo secundario donde fui alumno, pero en mis años de alumno, me han pasado una buena cantidad de décadas, pero tenía una profesora de matemáticas, la profesora Cordero, ya partió hace varios años, pero era una mujer muy piadosa y muy inteligente, muy capaz. Y ella siempre nos decía, cuando ustedes tienen, ella era profesora de matemáticas, ¿no? Entonces nos planteaba los teoremas, las problemáticas de un ejercicio a resolver, y siempre nos decía algo que a mí me quedó grabado, yo tendría 14, 15 años, y lo aproveché, este concepto, para desarrollar el libro también. Cuando uno tiene un problema, lo primero que tiene que hacer es entender el problema. Y en la vida sería tomar conciencia del problema. Y ella decía esta frase, cuando uno entiende el problema, ya tiene el 50% de la solución del problema. Ya tiene el 50% resuelto el problema. Y en la vida sucede lo mismo. Si yo no tomo conciencia de la situación en la que estoy, si yo no tomo conciencia que no es culpa de mis padres, de mis abuelos, de mis profesores, sino que yo algo tuve que ver en esta situación, y entonces a partir de allí entiendo cuál es el camino por el que debo transitar, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que asumirlas. Entonces yo pongo algunos temas que nos son difíciles a todos, nos cuestan superarlos, pero que si no lo tomamos en serio, y no empezamos a trabajar estos temas en nuestra vida, el destino finalmente va a ser el fracaso. Y si te parece, menciono algunos. De los que me voy acordando, no tengo aquí el apunte, no sabía que íbamos a hablar de este libro específico, pero como lo escribí, algo me lo acuerdo sobre el tema. ¿Te parece que te diga algunas cuestiones? Sí, me encantaría. Bien, una de las cuestiones que más carcomen la posibilidad del triunfo y que nos llevan al fracaso es la postergación. Las personas saben que tienen que hacer algo y suelen decir, bueno, mañana, más adelante. Esto es como el régimen, lo empiezo el lunes y siempre decimos que lo empezamos el lunes, ¿no es cierto? Lo empiezo después de las fiestas, ¿sí? Y vamos postergando y el mañana es el trofeo de los moribundos, ¿sí? Es decir, lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer ahora. Y esto de la postergación es una cosa que nos invade a todos. En casa, por ejemplo, hay alguna cosa para arreglar, alguna pérdida de agua, alguna pared que pintar, y mi esposa me dice que tengo que arreglarlo o por lo menos llamar a alguien para que lo haga, y digo, sí, sí, ya lo vamos a hacer la próxima semana. Y la próxima semana se transforma en la otra próxima semana. Y así vamos. Entonces yo tengo que asumir que no puedo estar postergando. Y esto mismo sucede. Es como el alumno que tiene un examen y dice, no, 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 ahora tengo un partido de fútbol, ahora tengo una fiesta, ahora tengo la iglesia, ahora tengo esto, ahora tengo lo otro, después voy a estudiar. Y cuando va al examen, yo soy profesor también, profesorado en nivel terciario, y me dice el alumno cuando llega al examen, anoche no dormí estudiando. Y él espera que yo lo felicite. Y yo le digo, qué pena, ¿eh? Esto muestra mucha irresponsabilidad. Porque vos sabías del examen hacía un mes o dos meses o veinte días. Y dejar todo para el final muestra una actitud de postergación. Y si nosotros no asumimos que postergar está mal, que postergar no nos lleva al triunfo, sino al fracaso, si no sacamos esa piedra en el camino, no es posible. El triunfo no llega como por arte de magia. El triunfo es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, que es lo que más le cuesta a la gente. Porque siempre se dice, las publicidades, baje 10 kilos en dos semanas. Aprenda inglés en un mes. No, no es así. Y entonces todo es trabajo, pero trabajo hay que hacerlo ahora y aquí. Entonces la postergación es el primer punto. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo me he visto en esa situación y me imagino que todo el mundo se ha visto en alguna situación de la cual acaba de describir. Dejamos alguna de las tantas cosas que hacemos para el otro día o para la semana que viene, o como usted dice, para después de algún evento. Y realmente pues se sigue postergando y no se logra. Entonces se queda como en el olvido, en el futuro. Y entonces no tenemos el triunfo que podemos en sí, pues acaparar por el hecho de postergar. Exacto, exacto. Algo que está muy cercano a la postergación es la pereza. Y este es un concepto que en el libro de Proverbios se desarrolla mucho porque dice ve al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y a nosotros no nos gusta que nos llamen perezosos, pero naturalmente nos gusta mucho la comodidad, ¿verdad? Nosotros no estamos dispuestos a veces a sacrificar parte de nuestra comodidad. Si tomáramos conciencia que sacrificar la comodidad del presente nos permitirá disfrutar mucho más abundantemente y más tiempo y de mejores cosas, lo haríamos. Y así como la postergación es un punto que nos queda allí pendiente para poder triunfar, la pereza es otro gran desafío. Y me voy a desplayar en esto. Como no nos gusta que nos llamen perezosos, nosotros creemos que no lo somos. Pero sin embargo, las personas suelen decir, a mí por ejemplo me dicen muchas veces, me dicen personas cuando me hacen alguna entrevista, usted escribe cuando se siente inspirado, cuando le viene la musa. Y no, no es así. Para mí escribir es un trabajo. Entonces yo defino tiempo, lugar, espacio, horarios, días de semana en donde me voy a sentar a escribir. Yo no escribo cuando tengo ganas. Porque si yo trabajo cuando tengo ganas, van a ser muy pocas las veces que voy a trabajar. Porque en ocasiones el trabajo que hacemos nos encanta, pero en ocasiones hay trabajos que no nos encantan. Y a veces desarrollar un tema que es escabroso y que hay que investigarlo mucho, no suelo tener muchas ganas de meterme en tanto libro e investigar, pero es mi trabajo y debo hacerlo. Lo que sucede es que nosotros tomamos el trabajo como aquello que nos da dinero al final del mes. Entonces estamos obligados y vamos casi como unos esclavos, llevados por la fuerza, por el látigo del sueldo. Y eso no es lo correcto. Uno debe hacer las cosas porque es lo que se ha comprometido a hacer. Entonces yo no hago las cosas porque tengo ganas solamente. Hago las cosas porque debo hacerlas. Y el deber ser también debe ser el deber hacer. Vivimos en una sociedad en donde aquí, por ejemplo, en Buenos Aires, los muchachos, la juventud, uno le pregunta ¿qué van a hacer esta noche? Y ellos dicen, bueno, si pinta vamos a salir. Si pinta es si se da, si alguno tiene ganas, por ahí vamos o por ahí no vamos. El problema está que ese mismo concepto lo utilizan para el trabajo. Si pinta voy a hacer lo que tengo ganas. Si no, no. Y no es así. Es decir, esa capacidad de asumir la responsabilidad del trabajo, del trabajo, porque Dios nos ha dicho que debemos, Jesús dijo, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo, dice el libro de Juan. Juan, así que el trabajo tenemos que hacerlo no porque nos gusta, aunque es bueno que nos guste, pero no siempre. Yo tuve que pintar ahora en estas vacaciones un marco, es muy sencillo, un marco de una puerta. Y la verdad que no estaba bueno tener que sacarle la pintura anterior y rasquetear o qué sé yo. Pero yo no hago las cosas, no tengo que hacer las cosas porque me gustan. Hay veces que no me van a gustar y las tengo que hacer. No tengo que hacer las cosas solamente porque tengo ganas. A veces voy a tener ganas y a veces no. Allí es donde San Pablo utiliza una expresión que siempre la espiritualizamos y él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, yo asumo que mi cerebro va a manejar mi vida y no lo va a manejar mis sentimientos, porque un día voy a sentir y otro día no voy a sentir. Y yo tengo que hacer las cosas porque eso me va a dar buen resultado. Por supuesto que no hago las cosas al tuntún. Las hago sabiendo, tomando conciencia, que este esfuerzo que estoy haciendo a futuro me va a arredituar en ganancia. Entonces la muchachada, los jóvenes especialmente, les animo yo siempre a que no posterguen lo que tienen que hacer. Lo que vas a hacer hoy, hazlo. No te dejes vencer por la pereza, porque la pereza, el libro de Proverbios, está lleno de estos textos en donde dice que el perezoso nunca prospera. A mí me encanta un texto que hay allí en Proverbios 21, creo que es. Dice, viste hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. El hombre diligente, el que se preocupa en hacer las cosas y no deja para mañana, entonces tiene éxito y todo el mundo va a querer. Fíjense que un ascenso en una empresa, en estados normales, no estoy diciendo cuando hay política de por medio, aunque generalmente la hay, pero cuando no hay política de por medio, un ascenso siempre se lo damos al que es diligente, al que no está postergando, al que no es perezoso, al trabajador, al dispuesto. Así que, segundo obstáculo que hay que vencer, primero es postergación, segundo pereza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pedro, el tiempo nos ha alcanzado, increíble, cuando se habla de algo tan interesante, consume tanto el tiempo, pero qué bueno, porque es importante que hablemos de esto, las personas necesitan escuchar la importancia de no postergar, de no ser perezoso, de poder ser produciente y poder ir hacia adelante y conquistar. Y entonces tiene tiempo para muchas otras cosas más. Yo quiero darle las gracias por este tiempo, por habernos acompañado y quiero dar la oportunidad de unas breves palabras y cómo lo podemos contactar también. Bueno, bueno, la verdad que solo estuvimos en la introducción, me hubiera gustado compartirle acerca de algunas claves para el triunfo, porque hay algunas cuestiones que son sumamente importantes si queremos triunfar. Y una de ellas es luchar contra nosotros mismos, porque nosotros mismos somos el mayor obstáculo que nos impide llegar al triunfo. renunciar a la mediocridad. Una persona mediocre es alguien que hace las cosas más o menos, que se conforma con poco, y la verdad es que debemos en ese sentido ser ambiciosos. No ambiciosos por tener bienes materiales, sino los bienes materiales van a venir como resultado de ser ambiciosos con los recursos que Dios nos dio, las capacidades, el tiempo, el uso del tiempo es tan importante, el uso del dinero es tan importante, cómo lo hago, eso determinará si voy a ser una persona exitosa o no. La gente suele decir, ¿cómo hace? ¿cómo hace para que le alcance el tiempo para hacer tantas cosas? No es que hacemos tantas cosas, sencillamente tratamos de darle tiempo a cada una de las cosas que tenemos para hacer, ¿no? Bueno, habría mucho más para hablar de esto, pero en otra ocasión seguramente. El contacto, ustedes lo tienen allí, seguramente en la página, pueden ir a sembrarediciones.com.ar, y allí hay toda una información acerca de nuestra editorial y del material que producimos y pueden contactarse con nosotros también a través del Facebook, del Instagram, sin inconvenientes. Pedro, vamos a tener una segunda parte sobre este tópico, este tema tan esencial, porque lo necesitamos escuchar y digerir y procesar y meditar en él para cambiar toda nuestra perspectiva para este año y para todos los años que Dios nos permite seguir adelante, triunfando en cada una de las cosas que nos concierna. Bueno, bueno, cómo no, va a ser un gusto para mí y cuando quieras puedes llamarme y acordamos una entrevista y gustosamente lo voy a hacer y bueno, nuestros libros están en Amazon también, si los quieren adquirir, pueden hacerlo a través de esta plataforma, un gusto estar con ustedes. Gracias igualmente, gracias a todos ustedes por sintonizar este programa que les trae tanta información, conocimiento para que ustedes puedan tener una vida completa en el Señor, pero también mientras estemos sobre la faz de la tierra podamos utilizar el tiempo sabiamente así como Dios nos encomienda. Muchísimas gracias, puedes visitarnos en todas las redes sociales, también en nuestro sitio web www.ovmradio.com para conocer mucho más del autor Pedro Fuentes. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!